Hey amigos de Techcetera, hoy tenemos algo que nos mandó Razer muy especialmente, se trata del Black Shark versión 2X, en este caso es la versión verde, muy atractiva como pueden ver, certificada para Discord, tiene un micrófono HyperCrete Cardioid Mic y tiene Triforce un driver de 50 milímetros, además como pueden ver tiene el adaptador de 3.5 para conectarlo bien sea al control, pero tengan en cuenta que esto no sólo funciona con Xbox, con las consolas, funciona con PC, con Mac, con Playstation, con Switch y como me gusta jugar a mí, con el Smartphone, además si se fijan tiene sonido surround de 7.1, es bastante ligero, tiene cancelación pasiva de ruido, lo cual suele ser bastante importante para este nuevo normal en donde todo el mundo está en la casa y la caja es muy hermosa, viene en varios idiomas, como pueden ver, y los acabados están bastante, por así decirlo, de gama alta, porque tiene cuero, cierto, y las almohadillas están bastante acolchadas, como pueden ver, no podíamos esperar menos de la marca, tiene dos años de garantía, así que vamos a abrirlo, antes que nada, aquí está la tradicional pestaña, que uno simplemente jala, está muy bien pegada, listo, creo que aquí la jale un poco mal, pero bueno, nada que no se pueda arreglar, así que, aquí ya, simplemente le vamos a quitar esta parte que sobró, y listo, vamos a proceder para gamers, por gamers, que quiere decir, es un dispositivo que está hecho por gente que sabe del asunto, y aquí tenemos la documentación en varios idiomas, muy importante, como iniciar, bastante fácil, acomodar el micrófono, subir o bajar el volumen, que es una parte del mute, y como conectarlo al pc, o a las consolas, ahora las calcomanías de razer, que nos encantan, y ahora lo vamos a sacar, taratata, la hora de la verdad, notese, acá se ve el verde, que está espectacular, la bolsa es totalmente libre de frustración, no es de esas cosas en donde uno tiene que tener mil herramientas para abrirlo, fíjense, tiene una funda, para que se vea así de bien en el tiempo, se conserve, y aquí lo tenemos, así que vamos a quitarle, estas protecciones y nótese, los acabados tan locos que tiene, las almohadillas en cuero, muy bien acolchonadas el micrófono se ve duradero, y nótese el diseño, no es cualquiera headset, sino es un headset para gamers detalle coqueto, el mute, si está activado o desactivado y algo que vamos a estar haciendo es probarlo, no solo en la consola, sino en el smartphone y si, yo sé, yo sé, muchos van a decir, oye, si mi smartphone no tiene entrada de audífonos no se preocupen, para eso hay adaptadores y les estaremos mostrando en breve, así que estos son los contenidos de la caja, el control de Xbox no venía, era solo para ambientar, aquí lo tenemos, y el forrito donde cabe perfectamente y queda muy bien protegido. Ok, entonces, ahora la parte de la conexión, vamos a empezar por los más viejitos, los que tienen un PC con la doble entrada, pues, micrófono, audífonos, y fíjense que viene incluida esta extensión, para que no tenga que estar pegado al computador, pero, para los que tienen computadores un poco más nuevos, como por ejemplo este Blade hermoso y maravilloso también de Razer, todo bien integrado en la misma entrada, hermoso y además les combina con el color del puerto. Ahora, nuevamente hablemos de los viejitos, los que tienen un iPhone viejito o un Android con la entrada de audífonos, perfecto check, es solo conectarlo y listo. Y ahora, los que son un poco más modernos, van a requerir un accesorio, como este, de los amigos de Belkin, que deja entrar el audio, y además, para que precisamente, no se muera el smartphone mientras uno está jugando, también se puede tener alimentación directa. Entonces, aquí cubrimos PCs, smartphones. ¿Y qué pasa con los de la consola, los que juegan? Pues, simplemente, se conecta directamente en el control de Xbox, y listo. Toda la diversión, la cancelación pasiva de ruido, y la comodidad del Black Shark B2X o versión 2X, la vamos a tener así de fácil. No toca estar pegado a la consola, fíjense. Simplemente, desde el mismo control, lo tenemos. Bueno, y ahora lo vamos a probar, precisamente. A ver qué tan suena este headset, y qué tan cómodo llega a ser. Penalty. Y para el penalty, lo vamos a probar. Así que lo vamos a conectar. Y aquí vamos, efectivamente, para celebrar. Ok, vamos a subir el volumen. Y aquí vamos. Pero no botar, ¿no? ¡Sí! Y aquí, oímos la celebración. Te voy a decir que no están pesados, están bastante ligeros. El cable tiene la longitud que debe ser. Y el hecho de poder tener el volumen acá, es toda una ventaja. Además, buen volumen. El televisor está bastante bajito. Y acá puedo subir lo que quiero. El sonido se encapsula, obviamente, como suele pasar en los over ear. Y está bastante bien. Ahora, mi única preocupación es qué va a pasar cuando lleve más de cinco minutos, porque generalmente me da mucho calor en las orejas. Así que, ya en breve les contaré. Ya hemos jugado un tiempo, y sí, sí da un poco de calor. No es tan mal, pero la verdad es algo que suele pasar con los audífonos over ear. Que efectivamente, pues, como cubren más superficie, tienden a calentar más las orejas. Pero, en general, creo que para un gamer que necesita solo cancelación pasiva, no activa, están bastante bien, están cómodos, los materiales se ven bastante premium, y obviamente tienen muchas ventajas como las opciones de conexión multiplataforma. Así que, dado que Razer es una marca de muy alto perfil, los audífonos realmente son lo que se esperan. Ahora, como lo hablábamos fuera de cámaras con la persona que me está ayudando, no son la gama más alta que tiene Razer. Pero, para hacer una gama de entrada, más o menos media, están bastante bien. Y para jugar, pueden ser el gadget, precisamente, para todos esos que están empezando, que quieren algo para probar, para perfeccionar sus habilidades, sin tener que despertar toda la casa con el sonido. Recuerden, tienen opciones para subir y bajar el volumen, inclusive para ponerle mute cuando hay conversaciones que uno no quiere que se filtren a las otras personas con las cuales se está jugando. Así que, Black Shark, versión 2, X, una buena opción para esa gama de entrada tirando. ¡Suscríbete al canal!